Las mezclas al mando de DJ Miguel Hernández Pero lo que si les digo Que ella me llego a la luna solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Me llego a la luna solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Muñequita bonita, tu llegaste a cambiarme la vida Me despierto todito los días y de una de una te quiero aquí Y ella me llego a la luna solo, solo con robarme un beso, beso Y en ese mismo momento se convierte en mi locura Y los chiquillos de Asita Férez, Manuela, Antonio y la compadre María Andrea Tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero, prontico una respuesta Siamos amantes, me llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame moderte, ay déjame moderte esa boquita nada más Ay quiero mil quinientos besos tuyos nada más Ay llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más Siamos amantes, me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, siamos amantes Pero no le digas a nadie, solo tú y yo José Nicolás Andrade, hijito de Jesús Verlano Y dirán David Barza, los sobrinos de mi hermano Pei y Paternina DJ Miguel Hernández Ay Andrade, no nos vemos en el cajón Estamos como errores Ay, cómo hago para olvidarla Si todavía no he podido Si la quiero con el alma ¿Y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiere o no me quiere Aunque dice que es un parrandero Además de loco mujeriego Ella quiere a su hombre soltero Ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Ese hombre no lo puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Se acabaron, 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 se acabaron ya Dicen Dicen ¡Ay, si me es tritmo de la alma! ¡Compadre y bandazo! ¡Compadre y bandazo! ¡Chiqui Marro! ¡Y con Guido Maya! ¡Ya la prudencia se acabó! ¡Ey! ¡Compadre y bandazo! ¡Y vez tiene un compromiso! ¡Yo comoーん, se ap Kah hay! ¡Para que ella tenía una historia! ¡Y la multiva nunca me lo dijo! Y yo que ilusionado, cuidado la baila Que viva la soltería, eso era lo que decía Ay, que si va la amanecida Y que quería ser la novia, la novia mía Ay, yo sé que te cansaste A mí me lo dijeron, y ahora pa' que me duela Un momentico muchachos, un momentico Ay, 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 ay ¿Quién coña es tan bravo? ¡Un top! DJ Miguel Hernández ¡Alo, Lucas! Ay, yo sé que te cansaste A mí me lo dijeron, y ahora pa' que me duela Tienes amores nuevos, se da el golpe de pecho Pero es pa' pantallar, que cuando te templas Te pones a llamar, me junto a la rutina Me buscas como loca, me encuentro en su calmante Y te pones peligrosa, un invento, pura bulla Yo la tengo amarrada, cabulla Ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo amarrada Y yo tengo un compite que la pude así Que la pude así, que la pude así La tengo traumada y lo quita por mí Lo quita por mí, adicta por mí Pura invento, pura bulla Yo la tengo amarrada, cabulla Ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo amañada Ella llega, pero nada Yo sin uña la tengo amañada Ay, 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 ay ¡Gracias!